La bancada nacional, el diputado Andrés Flores, va a tomar acciones penales por calumnia, infuria, difamación y si ellos dicen que hay maletines negros, ahí está la fiscalía para presentar pruebas. Se ha habido tal cosa que denuncian sin prueba. Nosotros como diputados no vamos a adherir a la demanda penal que está haciendo nuestro jefe de bancada y todas las bancadas no vamos a adherir a procesar a esos diputados que estén difamando, calumniando cuando no muestran absolutamente pruebas. Si tienen pruebas, ahí está el Ministerio Público. Si no la tienen, van a ser citados por calumnia, infuria y difamación que va a formalizar nuestro jefe de bancada. Queremos llamar a los senadores patriotas que piensen en la patria, que no piensen en su bolsillo ni reciban instrucciones. Atrás hay una mano negra. Ahí lo tenemos a Carlos Mesa, ahí lo tenemos al señor Evo Morales. Le pedimos al presidente del Senado aprobar este proyecto de ley y a todos los senadores que están conformando. Son 36 senadores, 36 senadores patriotas que inmediatamente están viendo pruebas que ha subido la bolsa de valores del Banco Central de Bolivia. No hay justificativo para que rechacen ni observen. Se ha debatido más de 20 horas y el Senado tiene que aprobar lo más antes posible.